En el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte no pensé que iría a encontrarte ni que te acordaría de mí Tuve las mismas ganas de seguir viajando a Venus desde Marte quererte y abandonarte sin saber por qué era así Los juramentos de amor al arte, lo que era mío y una vez perdí En el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte El camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte Yo te miraba pero no te vi, mientras tanto se fue la tarde Las palabras para acercarme y los años lejos de ti En un rincón de tu mundo aparte, algo quiere dejarse morir Pero el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte El camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte El camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte El camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte Es un privilegio, es un momento realmente muy emocionante